Bueno, no sé si todos ustedes, toda nuestra audiencia, habéis escuchado hablar alguna vez de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Y por eso hoy hemos invitado a una persona para nosotros muy especial, porque además es todo un intelectual y la primera vez que nos conocimos, realmente para mí fue un placer y hemos seguido manteniendo amistad, bueno, no hemos tenido mucho tiempo, pero sí en algunas ocasiones nos hemos reunido y su encantadora esposa también y realmente me complace mucho siempre escucharlo y veo que personas que han estado ahí siempre y no solo sin conocerlo, así que ahora sí estamos aprovechando esta amistad y tenemos el placer de tenerlo aquí en este estudio de televisión de San Pedro Alcántara para que venga a contarnos muchas cosas interesantes como es de la Orden Salud de la Sombra, que siempre hemos escuchado la Orden de Marta y otras órdenes, pero yo pues en esta ocasión pues tampoco tenía mucha información, así que si os interesa, pues no lo perdáis, porque realmente merece la pena remontarnos también a muchos años atrás, donde bueno, pues también siempre se han hecho obras de caridad y sobre todo los monjes, los documentos de monjas, siempre se han hecho cosas a beneficio de los más necesitados, en tiempos muy remotos, cuando estaba la lepra, pues ayudaba a esta Orden y bueno, pues él mismo me lo cuenta, porque yo no tengo nada de información para todo lo que nos puede transmitir pues don Alfredo García Til, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que nos complace mucho que esté usted aquí, porque el año pasado, que parece que fue ayer, porque como hemos seguido teniendo esta amistad, parece que no ha pasado un año, pero sí que lo ha pasado. El año pasado me atacaste, porque no tenía ni idea. Totalmente, totalmente, es que fue una invasión ahí, ¿no? Y vamos, por la retaguardia, ¿no? Como se decía. Pero sí que hemos podido conocer, pues muchos de los miembros de la Orden y que, bueno, pues sí que me gustaría, si no le importa, pues hablar un poquito de ella, cuándo nace esta Orden, cómo se formó, cuántos miembros tenía actualmente y por qué países, por dónde estáis, por cuántos sitios. ¿Le parece, don Alfredo, que empecemos hablando de este tema? Pues yo encantada de escucharle. Empezamos por la Orden. En las Cruzadas, tiempo ya, hace ya mucho tiempo, se formaron, financiados por los distintos reyes y órdenes religiosas, incluido el Papa, se formaron una serie de grupos que iban a los santos lugares a intentar rescatarlos o cuidarlos o defenderlos de los sarracenos, en el que había momentos dominantes, para defender los santos lugares. Bueno, en estas Cruzadas se formaron cuatro, en principio eran cuatro órdenes, que son las que han prevalecido hasta la fecha, estoy hablando del año 1030. Sí, la actualidad también. Del año 1030 hasta la fecha. Estas órdenes son la de San Juan Hospitalarios, que es actualmente llamada de Malta, que es dependencia del Vaticano, exclusivamente, es católica, apostólica y ramana. La Orden de San Lázaro de Jerusalén y Malta, que es la nuestra, que es ecuménica, es decir, cristiana, fundamentalmente, comandos. Bueno, y para unir también, porque ecuménica es lo que quiere decir. Es que puede entrar cualquier tipo de religión, previterianos, protestantes, ortodoxos, etc. Menos, claro, está judíos y sarracenos. Esta orden, que ha ido desarrollándose al cabo del tiempo por todo el mundo, en este momento somos más de 12.000 caballeros en todo el mundo, en más de 50 países, 23 jurisdicciones, está repartida por jurisdicciones nacionales, en España es el gran priorato de España, y hay un gran maestre y un consejo magistral mundial que la dirige. El gran maestre, desde hace ya cuatro o cinco generaciones, es español. Es el, en este momento es el marqués de Almazán, y anteriormente, hasta hace tres años o cuatro, era el duque de Sevilla, Francisco de Borbón, y desarrolla siempre toda la actividad, ya digo, en todo el mundo, pero tenemos la suerte en España de que además el gran maestre es español y tiene su sede en España. Estas ordenes en cada país se dividen en el gran priorato y en encomiendas, podríamos decir provinciales. El gran priorato está en Madrid, el gran prior es el marqués de la Lapilla, y la encomienda de Andalucía, que es en la que estamos actuando en estos momentos, es el marqués de... Es que son todos de la nobleza... Sí, exactamente. Todos los miembros... El marqués de Armonía, que es de la familia del duque del infantado, que es el comendador actual. Anteriormente lo era el varón de San Luis, Antonio Fortuny, que siguen trabajando por la orden en general. Nuestra dedicación, como ya no estamos ni luchando ni defendiendo santos lugares, está fundamentalmente en ayuda de todo tipo caritativas y de beneficencia, porque la parte hospitalaria, muy importante en sus momentos, ha ido derivándose hacia todo tipo de actuaciones, pero fundamentalmente éramos guardadores o ayudantes de las leproserías, y las estamos manteniendo. De hecho, una de las funciones principales de nuestra orden es mantener becas para el estudio científico de la lepra en todo el mundo. Yo pensaba que ya había desaparecido la lepra, pero que no ha desaparecido, ¿no? Lo que pasa es que además, el centro de investigación más importante en el mundo de la lepra está en España, en Alicante, que es la Fundación Fontilles, y nosotros una de las cosas que hacemos es donar becas a médicos, especialmente sudamericanos, hispanoamericanos, y ahora ya también africanos, que vienen a Alicante, los financiamos para que se formen y puedan hacer después su magnífica labor de curación y de prevención en todo el mundo. No hay lepra en España, muy pocos casos, me parece que estamos hablando de 25 o 30 casos, además no es contagiosa, es otro problema, pero sí hay mucho y desarrollándose fuertemente en Hispanoamérica y en África. Por supuesto, también hacemos toda clase de atenciones médicas. En Andalucía hemos atendido en estos años pasados más de 6.000 casos de todo tipo. Son muchas cosas. Mi pregunta, ¿cómo se mantiene esta orden? La mantenemos exclusivamente con aportaciones nuestras anuales y donaciones de los asociados y caballeros de la orden, nada más. Y periódicamente hacemos actos de gala, como esta que os vamos a hablar ahora. La gala es una cena donde os reunís, aprovecháis la ocasión para reuniros. En esta ocasión, ¿cuántos vais a reunir y qué vais a hacer ahora aproximadamente? Que será el día 12 del mes de julio. Después de nos conocimos en Villapadiana, el mismo escenario, el mismo marco. Sí, el mismo, el mismo. Gracias a nuestros sponsors, que son maravillosos. Nosotros en Marbella, porque estamos en Marbella mucho de los asociados, empezando por el Duque de Sevilla y el Barón de San Luis, etc. Hemos querido hacerlo en Marbella, primero porque hay una gran masa de personas afines a nuestra filosofía, a nuestro orden, y porque tenemos una magnífica y maravillosa ciudad y entorno que invita a estar y a pasarlo bien, por supuesto, y también para ayudar. Tenemos una gran relación con Caritas Marbella, con el Padre Pepe, nuestro queridísimo Padre Pepe, que estamos locos por seguir ayudándole todo lo que podamos, porque estamos seguros de las pocas actuaciones que sabemos que funcionan. Y el año pasado tenemos que decir que fuimos testigos, el cámara y yo, de cómo se entregaba este cheque. Sí, bueno, este es el cuarto año que lo hacemos en Marbella. Siempre en el Hotel Villa Padierna, gracias a Ricardo Arrán, que es una magnífica persona, el servicio, la calidad, la atención, la esponsorización es total, es una entrega total, y el marco es impresionantemente bonito. Lo hacemos en julio por mantener el estar en el beach, en lugar de en el hotel arriba, porque se está estupendamente cerca de la playa, pero bueno, se está muy bien, y está muy bien organizado. Y aparte de esto, ya digo, tenemos otras actuaciones, lo que pasa es que no son demasiado públicas, no las hacemos. Más bien privadas. Exactamente. Pero el año pasado... Sí, porque bueno, es que lo que vosotros también es algo muy serio, es una ayuda humanitaria que hacéis, y desinteresadamente, por supuesto, a todo el mundo, y es algo como más serio, no es la cara que podamos llamar una gala. Es que es difícil, es difícil... Una reunión de miembros de la OV. Es difícil aunar gala, diversión, etc., con la seriedad, etc. Nosotros lo que hacemos es una reunión de amigos, muy importantes, más de 250 asisten a la gala de este año, pero el único objetivo para nosotros, los gastos son mínimos, porque está prácticamente todo sponsorizado, y más del 56% de la recaudación va directamente a Cáritas y a las hermanitas de los pobres de Ronda, porque no nos lucramos en absoluto. O sea, esto es de verdad un buen sitio, una alegre y bonita cena, muy elegante, exigimos etiqueta, con unas personas también muy importantes, pero por se, no por la farándula, sino porque son en la vida privada importantes, hay notarios, abogados, jueces, de la alta sociedad, no queremos hablar, pero hay, pues ya me comentabas antes, ahí vienen 20 y tantos títulos nobiliarios, 8 grandes de España, etc., pero son personas normales, que están, quiero decir, normales, que no tienen ningún tipo de... Sí, que es verdad, mira Dios, que a mí me impresionó muchísimo, el bruselodo que de Sevilla, que me decía, Helena, que te seguimos, que vemos tu programa, que te seguimos. Sí, sí, no, y viven aquí además. Un saludo para ellos, y nos están viendo. Y entonces este, en otras zonas de España, en otras encomiendas, pues hacemos también toda clase de actos y cenas, lo que pasa es que ahora estamos en Marbella, y es Marbella lo que nos interesa. Cuando digo Marbella, estamos hablando de Andalucía, porque el comendador de Andalucía, que antes me estaba yo liando, que es Iván de Arteaga y del Alcázar, que es el Márquez de Armunia, comendador de Andalucía, y por eso esto se celebra en Andalucía. Bueno, en Córdoba tenéis... En la sede de la encomienda de este año. Sí, me gustaría decirlo también, porque nos siguen también en Córdoba, tenemos amistades cordobesas, que también está bien que digamos, el próximo evento que va a ser pronto, ¿no? Bueno, sí, este año hemos conseguido el cruzamiento de nuevas damas y caballeros, va a ser en la Catedral Mezquita de Córdoba, va a ser magnífico, vienen de todo el mundo, es el día 7 y 8 de noviembre, va a haber una investidura de unos 26 damas y caballeros, hemos tenido que cortarlo, porque no se podía tener eso. Somos muy poca gente en España, pero mucha en todo el mundo, y claro, España sigue siendo atractivo para venir. ¿Cómo conoce usted por primera vez la orden? ¿Cómo entró usted en ella? Y decir que hoy por hoy, que no lo he dicho en la presentación, que es usted el tesorero. Sí, yo soy el tesorero del Gran Periódico de España, de la Junta Directiva, y yo entré en la orden hace veintitantos años, pues como siempre, a través de un amigo, que en este caso fue Cienfuegos, que me convenció, me introdujo, y desde entonces estoy dedicado en cuerpo y alma a ayudar y a desarrollar todas las acciones de todo tipo que hacemos, culturales, de caridad, beneficencia en general. Te quería recordar que el año pasado, por ejemplo, la organización nuestra desarrolló, cada año lo hace, en Madrid, solamente en Madrid, que fue, toda ayuda es poca, recaudamos más de 70 toneladas de alimentos, los recogimos, y los repartimos voluntarios de la orden, a todas las asociaciones necesitadas, además de Caritas, porque claro, en Caritas va dinero, pero hay otras organizaciones de caridad que ayudan a la gente de todo tipo, que no son públicas, ni tienen ayudas de tipo estatal, ni de ninguna otra organización. 13 en Madrid concretamente, y repartimos todas las toneladas de alimentos, de hecho, estábamos desbordados. Esto es una cosa muy silenciosa, porque no la publicamos. Normalmente esta cosa, ¿verdad? Se hace silenciosamente. Pero también acudimos en todo el mundo a toda clase de desastres con ayuda hospitalaria, por ejemplo. En Alemania tenemos varios hospitales prácticamente llevados por nuestra orden, en Estados Unidos también, y en el tsunami del 2004, Lady Potters, que era la gran pillora de la orden en Australia, pues fletó varios barcos y helicópteros y aviones. Fue el primer hospital de campaña que se tuvo en el tsunami. Fue financiado exclusivamente por la orden nuestra. Bueno, qué increíble. Pero vamos, ya digo, esto no lo publicitamos demasiado, porque no estamos por ahí. De verdad, porque es que son personas de verdad increíbles, maravillosas, que hacen tanto bien y que, bueno, pues realmente sí que yo quería en esta ocasión resaltar todas estas cosas. y también decir que próximamente, el próximo 12 de junio, una gala nueva, exactamente. Tenéis cena, gala, como lo queráis llamar, porque sí, realmente es muy elegante. Yo que he asistido a ella, todos los señores, Van Gogh, Susmoqui, la señora es elegantísima, y hacen un entorno precioso. Exacto. Y, bueno, pues tenemos que decir que el día 12, no sé si estáis cerrados ya, para asistir, es tan privado que no se puede asistir, o tenéis plaza abierta, por si hay algunos señores, que deseen asistir, pueden todavía contactar con vosotros, para asistir a la cena, estamos al 85% de ocupación, son 250 personas máximo, porque es en el beach del Villapadierna. Yo me imagino que en el mismo Villapadierna pueden obtener información. Sí, bueno, está publicado en la web del Villapadierna, pero fundamentalmente, ya digo, es de boca a boca. La cena, eso sí quería decirlo, porque a veces la gente no, es de una calidad extrema, o sea, las mejores viandas, desde Jabugo, Massimiliano Jabugo, Champagne francés, y toda clase de bebidas, González Vías nos dona toda la bebida de la cena, año tras año. El Villapadierna hace un esfuerzo brutal, pues del orden de cobrar escasamente el 25% del valor real de la cena, no son cenas habituales de hotel, es una cena de una alta calidad, y este año, después de tres, si cobrando 75 euros, hemos pasado a cobrar 90 euros. Quiero decir, que es un costo muy pequeño, gracias a los sponsors, una calidad excepcional, excepcional, y un precio muy, muy, muy asequible y muy bajo. De todas formas, ya digo, estamos ya en el 87% de ocupación. De la ocupación. Sí creo que tenéis como las 200 personas ya confirmadas. Doscientas confirmadas, y por eso es realmente... Confirmadas y pagadas, porque la gente ha pagado. Y así que si alguien o quiere hacer algún donativo o quiere asistir a la cena, podrá hacerlo a través de mismo Villapadierna o de la web. Sí, puede también comunicarlo o en la web de otras formas. Y yo, si queréis, os he preparado antes un esquema de las personas que están atendiendo, porque en Marbella, aparte del organizador, que soy yo, me toca todos los años, no sé por qué, pero me toca todos los años, tenemos una serie de damas de la orden, como son Nieves Esmein, como es Garbine Larrazábal, que concretamente es la presidenta de Mujeres Universitarias de Marbella, o de la presidencia de Mujeres Empresarias de Marbella, está José Carlos de Salamanca, el Barón de San Luis, Antonio Fortuny, que son gente conocida y que, bueno, la gente normalmente... Que está en el mundo de la sociedad... Exacto, va y contacta con ellos y ellos son los encargados de hacer mesas, que son en este momento, ya digo, llevamos 20 mesas y son 24, no hay más. No hay más. El aforo está limitado. Exacto, este año tendremos unos sponsors adicionales, como es el magnífico champán de naranja de Córdoba. mi querida María Dolores Jiménez, que en el momento que escuchó hablar de esta orden, dijo, yo quiero también participar y lo va a hacer. Noelia Tames también, con sus joyas, concretamente, ¿cómo se llama? Bueno, González Díaz, he dicho, Massimiliano de Jabugo... Es increíble. Pues muchísimas gracias por estar aquí y deseamos que esta gala, como los años anteriores, siga siendo un gran éxito y, bueno, pues sabe usted que es tu casa, cuando quiera venir a transmitirnos algo, estaríamos encantados siempre de escucharlo. y estaba previsto que viniera la señora Nieves, Shusmey, Shusmey, usted lo pronuncia mejor que yo, pero que la podrá hacer en cualquier momento, porque invitada queda. Está súper ocupada. Muchísimas gracias, don Alfredo, por haber venido. muchas gracias a vosotros y hasta el próximo día 12. Hasta el próximo día 12. ¡Gracias!